Amigos, bienvenidos, yo soy Ricardo Ríos Contreras y te doy la más cordial bienvenida a este que es mi canal Ricardo TV y a partir de estos momentos también tu canal. Te había dicho que te iba a subir los libros en un solo archivo PDF de la nueva escuela mexicana. Voy a iniciar con este video con los libros de quinto grado. Aquí en la descripción del video hay un link que te va a llevar a una carpeta de Mediafire. Ahí están contenidos los ocho libros de quinto grado. Si quieres descargar, no sé, digamos, el libro de proyectos de aula, bueno, pues le das clic y te va a llevar a esta ventana donde está el libro en PDF y tú solamente buscas del lado derecho descargar. En algunos dispositivos con que le des clic sobre él se va a empezar a descargar automáticamente. Lo puedes bajar a tu celular, por supuesto, a tu tableta, a tu computadora, a cualquier dispositivo y es gratis. Un solo archivo por cada libro. No es como los que puso la Conalitech que le ibas dando clic y pasaba de página. Este es un archivo, todo el libro. Algunos traen 225, 300 hojas, en fin. Aquí están para ti con mucho gusto. Nada más un favor, dale me gusta a este video y compártelo para que llegue a la mayor cantidad de padres de familia y a la mayor cantidad de docentes frente a grupo para que comencemos a analizarlo y verdaderamente veamos qué contiene y si es cierto que nos llevan hacia un lado o si nos llevan hacia el otro. No hay mejor prueba que esto y ahora en un solo archivo. Compártelo por favor y dale me gusta. Yo soy Ricardo Ríos Contreras. Nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina